¿Y ya sabías por qué le andas reclamando a Camila? De los... Sí, me estaba contando Porque estaba llamada Pero a quién le va a decir Escuchen Escuchen No ha pasado nada No ha pasado nada Quiero llevar aquí a los chicos Como dijo No me la llevo chuga Si antes se la traigo Si antes se la traigo Si que si que somos algo más Pues somos amigos Si se quiere otra cosa Es otra cosa Todo el tiempo Yo soy papá Yo soy papá Peleando estás ¿Qué va a variar a Cataleya? ¿Qué va a variar a Cataleya? ¿Qué va a variar? Te voy a volver a bloquear Te voy a volver a bloquear Yo te dije Cuando la Wendy se dé cuenta De que ustedes ya están hablando otra vez Esto se va a poner más candente Yo te lo dije a vos Por eso Por eso Pero yo Yo te lo advertí allá Cuando lo desbloqueaste Esto se va a poner bueno Te voy a volver a bloquear otra vez ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Pasmada? ¿Qué no estás viendo? ¿Cómo está la bicha sufriendo vos? ¿Cómo le vas a dar gusto? Hija Y si es la pareja ¿Qué va a hacer? Pero no importa vos No es la primera ¿Qué pasó? Ah Peligroso Peligroso De verdad Me da lástima No yo no ¿Cómo es lo que lo hago yo? La niña Lida Siente orgullosa Porque como la bicha Se parece a ella Está bueno Porque si hubiera estado joven Me hubiera quedado con vos también Eso pensamos todos nosotros Pero las bichas Nos miran guapo a él Pelo es loca Le dicen Se la llevan Ay bicha Ay no bicha Mira a ver Bicha El solo es solo tuyo Nadie te lo va a hacer Nadie te lo va a hacer No pero yo no te perdón Da igual que el saco Igualita Paterna Paterna Ustedes le hacen el favor A ellos No, obvio no ¿Qué dijo? Y dice Ay ya ve por qué Están pegando tantas palomas Dice Hey Bob Cataleya Y el montón Volando allá Cagándonos encima Mira a mí como me cagaron Y ya vean Un montón Venga Venga Julio Julio Voy a hacer pa' francés Ah está bien Ya Ya hiciste la tuya vos Claro Mira Pero esta genera es de la Nayeli Yo no sé cuál era cuál Para mí toda la genera Yo voy a cargar De la Nayeli Porque yo aquí la quiero meter ¿Por qué? ¿La quieren probar? No, no, no Porque para ver Si ya todas están las pupusas Solo estamos esperando aquella Para que nadie te regañe Para que nadie te regañe ¿Y yo por qué la voy a regañar? Porque ¿Qué tal? ¿Qué tal Isapo las metidas Donde tienen las de la chiclean? Esta es algo Las de la chiclean Vos le ibas a decir Sácalas de ahí Sácalas de ahí Ah sí Está bueno que las hayas metido Al otro lado Producción Estamos atrasados ¿Cómo vamos aquí? Ya con la pizza Vamos ya Ya un minuto A la pizza Apenas Pero no va a alcanzar No va a alcanzar Fijones Fijones Viejo ya está quedando ¿No es eso? Ah, espérenlo que necesitamos No, no, no Vamos a participar La chiclean Mira lo que anda comiendo Esta mamá Hija, vas a comer No, viejo No, no ¿Está bien? ¿Está bien esta dieta? Yo no puedo Yo no lo voy a hacer Curado ¿De qué? No voy a ver nada más De la pupuseada No, yo no lo voy a ver No está dulce El cuerpo yo que yo hice No, no está nada dulce Un poquito, un poquito Un poquito pasadita Pero no es tan dulce No No Mira, le está diciendo Que haga más Bien, bien, bien Pregútenle, pregútenle Ya no le voy a hacer los paros Ya Con gel Con gel No, esto nadie sabe No, nadie No, nadie Es que el gel Queda orgulloso después Con chimasusco No Contento, ¿verdad? Es que le dan paja Esta picha Si le dan paja Yo no Yo no Con la llegada Es la perjuven Que hago más que crezca Yo también Y yo quiero que los bloqueo Dice Diablo, ya que estaba Chico Bueno, este, Johnny Está bien, está bien Está bien, está bien Ya superó a Henry Está bueno No, no, Henry Ni por ser caballero No, no, no No, no No, no No, no De quién No, no Dice que no Si, con todo Llama a los malos Esa pupusa Que ni agua Es que tenga uno Ni, ah Esa pupusa Paterna Es que un llamado Paterna Que dice que son tan Pocos caballeros Que ni siquiera agua Le traes Solo vos Tienes para vos Dice Para los dos Para los dos Para los dos Oíste Es la de sapo Ay, no le cuadra ¿Verdad? Cuadra va Tiene que compartir Paterna Tiene que aprender Esto Un gran nudo ¿Y por qué Estas están abriendo Más que las otras? ¿O no? Es como más chiquita Viejo Porque están más rellenas Y están más rellenas Ah, Norma Y le está echando Lo que Porque esto lleva Menos frijol Y menos quesillo ¿Verdad? Menos El ciento más pequeño Que la vez pasada 15 libras de allá Supuestamente iba a sobrar Es que pasa que no sabíamos Cuánto le íbamos a meter Pero si le estábamos Si estamos diciendo Que cada pupu Se lleva media libra Obvio que No alcanzó Soy yo Es que esta es una mujer Estaba más pequeña No, no, no La de hombre De la de la vez pasada Ah Son más pequeñas No ¿Cuándo son más grandes? Acá era media libra Una libra y media Hay que ver Tío, ahorita Es que la siento bien chiquita ¡Coma lodo! Pero como Ay, Dios ¡Matele, mi amor! Es que De todos modos ¿Quién se la coma primero? No, mamá ¿Quién coma más? No, ¿Quién coma más? Como son un alfante ahí, man Pero puede ser Porque como Acordé que también Vamos a tener Como cuatro de más Todavía El año pasado ¿Quién como más? Por eso que Tico ganó Sí Tico ganó Porque comió más Pero ahora se comió Si era que comió más Hay que comió más Entonces, cabal Como al final van a hacer Como dos Máximo tres Que van Vaya Iban hasta las tres Que están Ajá Pues sí Que coma más Está crudo Todavía Estaba Está chorreando agua No, yo no Mirá Yo dije Pero dijo la chicle Que la están dejando así Porque estaban crudas Todavía Entonces Si están crudas Y todavía me preguntó No, le falta Le falta Y me preguntó la chicle ¿Qué prefiere? ¿Que estén crudas O que estén tostadas? Yo le dije Mejor tostadas Es que se acuerda Que la vez pasada Hubieron dos El que comía más Y el que se la comió más No, no, no ¿Usted comó? No Bien, veo Bien Se la comió más rápido Julio se ganó el primero Por comerse la pupusa más rápido Y el tico se ganó El que comió más Uno y tres cuartos Ya me gané Una y la mitad Por comer más Oh, ok Pero hoy la masa es diferente ¿Quién comó más? No Ah, no Solo el primer lugar O sea, el segundo lugar Pero no ganó nada No, veinte dólares Tico ganó No sé cuánto Pero es que hicimos la cabuda De todos Y había Habían premios Y no hay premios ¿Bien? ¿Dieron premios? Diez de cada uno No, yo digo Así como De más Pues Ya te haces la cuenta ¿Vos sacarte los dientes de ella, papá? ¿Vos has andado comiendo demasiado? Ahí se comió gran pollo, sí, mire Ah, este sí come ahora No, es que Ya vamos a empezar a implementarlo El grupo Porque es demasiado Es que nada formal Como no era mi grupo Era grupo de sapo ¿Qué formalidad iba a haber ahí? ¿Qué era el grupo del memento? Rápido Lo compraban al sapo Compraban al sapo Y decía Pueden tomar ¿Qué? Ajá, va a acabar Una sodita la daban a él Y déjale, déjale, no hay problema Decían, no hay problema Compraron al milagranco Ajá Pero a mí no me decían nada Y ¿Sapa podemos comer? Y al chugar tenían que haberlo dicho Y al chugar no le decían nada No, lo que pasa es que al chugar le decían ¿En chugar podemos comer esto? Yo no sé Ahí vean ustedes Esa es la respuesta Y que cuida su, bueno, su estatus Ajá, su estatus Pero cuando le decía de palomitas Y decía rapidito ¿Te gusta la palomita mucho? Es que hay otra cosa Ay, y criticar a la catalella Es lo malo, mira Le ayudó la charla a la mexicana, mira Sí Ah, por rato, por rato ¿Por rato? ¿Un mes le voy a ver así? ¿15 días? Sí Hemos tenido un problema con la mexicana Ah Sí, claro Una charla, una charla Ah, diferente, pero fue una charla Más profunda, más profunda Sí Ay, yo que quise a la chambre Yo era el chambroso, pero Me pita la lengua Es que la lengua lo tiene uno Pero no lo puede contar Ante, mentira, chambrosa Uno lo quiere contar Pero como yo no lo he metido No lo voy a contar Y ya se han contado ¿Cuántas pan? Un chicharrón sí tengo allá Tengo el chicharrón que sobró Que mete a frijol No pasa nada Ponemos a la más colosa A participar A la Angie A la Chiclín Sí me sobró frijol, viejo A la de Giovanni Para una si alcanza A la de Henry ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién yo? Yo estaba viendo yo Quien respondía primero Y respondió la Katy Yo no sé Cómo voy a hacer Yo soy llantando Me pasa No Me comió un pollo así Vos tenés posibilidades De ganar esta competición Porque vos Vos comés demasiado Y no me lleno Ajá, cierto Yo veo que está Muy aguantosa todavía Y no es normal ¿Ya está buena? Sí, ya Yo no traía En el tipo que yo No lo tengo Y la bolsa Ah, vos vas en esta competición también Sí, Nayeli Mira cómo está Ve, no te hagas que no Eso no miente hija No miente A mí me sobró para una Ah, llegó la ML La ML también Pueden entrarle a esto No sé si quieren el frijol Que me sobró para una Sí, sí, yo no traelo Y el chicharrón No, el chicharrón no Y les dije yo Que lo que sobraba De frijol Le trajeron vos No hicieron una loca Vienen vos Llenas de ML Ah, es cierto Y comer viene Cierto Ah, pues no se puede Sí Viene mal Viene enferma ¿Qué tenés, Emilia? ¿Qué pasó, mamá? Viene enferma ¿Cuánto se vuelve? ¿Cuánto se vuelve? ¿Cuánto se vuelve? ¿Cuánto se vuelve? ¿Cuánto se vuelve?